Bienvenido a tu auto, es tuyo, pero también es de él, de ella y sí, también de él, tus amigos. Con ellos tu auto es como un depa completo, con sofá, cama, mecedora, silla, sillón, sala, salón, comedor, vestidor, no sé. ¿Qué tal una sala de conciertos? Con batería, percusiones, guitarras, un karaoke, un pizarrón, un antro. Cinco asientos donde caben todas las opiniones, acá se escucha todo y a todos, aunque bueno, siempre hay quien manda. Es un lugar donde se comparte todo, absolutamente todo, con tus amigos vale la pena ir a donde sea. Porque te recuerdan que en la vida también hay copilotos. Nuevo Nissan March, innovación en movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!